Apenas tengo mi licencia, tal como solíamos hablar Estaba tan emocionado por conducir hasta tu hogar Y conduje por las afueras, llorando porque no estás Y tal vez estás con ella, que me hacía dudar Es mucho más grande que yo, es la causa de mi inseguridad Y conduje por las afueras, como podría amar a alguien más Sé que no era perfecto, pero por nadie he sentido mismo No puedo imaginar cómo es que puedes estar bien Si no estoy, supongo que era verdad tu atención sobre mí Ahora conduzco en tu calle y no estás aquí Cansados mis amigos de escucharme hablar de ti Lo siento mucho por ellos, pues nunca te conocerán como yo Y conduje por las afueras Me imaginé ir a tu hogar por ti Sé que no era perfecto, pero por nadie he sentido mismo No puedo imaginar cómo es que puedes estar bien Si no estoy, supongo que era verdad tu atención sobre mí Ahora conduzco en tu calle y no estás aquí Luces rojas Puedo abrir tu rostro Los ángulos blancos No puedo ir donde estuvimos Juntos contientes y romándote Te Nossa, dores ángulos blancos Gente El tráfico viento sobre el ruido Dios se acabó con tristeza Me canto y sigo amándote Sé que no era perfecto Pero por nadie sentí lo mismo No puedo imaginar cómo es que puedes estar bien Si no estoy Supongo no era verdad tu canción sobre mí Ahora conozco en tu calle y no estás aquí Ahora conozco en tu calle y no estás aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video